Hebreos 9.5 Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle Y finalmente Reina Valera dice en Hebreos 9.5 Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio De las cuales cosas no se pueden hablar en detalle Vemos que esta es la introducción de que es lo que quiere decir Una preposición, la mesa de la preposición donde se ponían Donde se rociaba la sangre para el perdón de los pecados Pero vemos como el usa tanto la palabra expiación Y la mesa de preposición Como se está usando esta palabra de dos formas Así que estamos viendo como ya de arranque Ya hay diferentes formas de ver este tema Es bien importante ver esto No voy a estar definiendo nada en esta ocasión Simplemente le quiero, como dije, esto es una introducción del tema Simplemente lo quiero introducir a lo que el tema toca Y yo espero que la aprecie La idea central de esta teoría tiene que ver que Para que la humanidad sea restaurada a Dios El mediador se tiene que sacrificar a sí mismo Y yo espero que la humanidad sea restaurada a Dios